¿Qué es una función? Pues una expresión algebraica que se puede representar f de x igual o y igual 2x menos 3 por ejemplo que asocia Hay una serie de valores de x y unos valores de y Por ejemplo, si x vale menos 2 y valdría 2 por menos 2 menos 4 menos 3 menos 7 Para menos 1, 2 por menos 1 menos 2 menos 3 menos 5 Para 0, 2 por 0, 0 menos 3 menos 3 Para 1, 2 por 1, 2 menos 3 menos 1 Para 2, 2 por 2, 4 menos 3 es 1 Una función se puede representar mediante su expresión algebraica Que es esta ¿Vale? Se puede expresar también mediante una tabla Y se puede representar gráficamente Por ejemplo, esta función Sería una cosa así Menos 2 en x menos 7 en y Para menos 1 vale menos 5 Para 0 vale menos 3 Para 1 vale menos 1 Para 2 vale 1 Eso sería una recta Estas son las funciones normales Las funciones Están definidas De un conjunto en otro conjunto Por ejemplo, esta función está definida De todos los números De r en r Al conjunto de valores de x Que puede tomar una función Se le llama dominio Y al conjunto de valores Que puede tomar la y Se le llama recorrido Por ejemplo, en una recta Como la que hemos dibujado antes El dominio Es todo r Porque toda x Tiene su y ¿Vale? Toda x Para toda x Puedo encontrar una y Y el recorrido También es toda r Porque para toda y Puedo encontrar una x No siempre es así Por ejemplo, si yo pongo esta función Que es una parábola A toda x Le puedo encontrar su y O sea que el dominio Es todo r Pero el recorrido No es todo r ¿Por qué? Porque a esta y Se le puedo encontrar su x Pero esta y No tiene x ¿Vale? Entonces el dominio De esta función Sería todo r Pero el recorrido De la función Solo sería de 0 Más infinito Que es donde está definida En el resto No está definida Buenos días Buenos días Otra función Por ejemplo Raíz de x Raíz de x Tiene esta forma Si os fijáis El dominio No es todo r Porque no puedo hacer Raíces de números negativos Puedo hacer raíces de Todo esto es el número Entonces de esta El dominio es De 0 Más infinito Y el recorrido También Porque puede ir De aquí Para acá El recorrido También es de 0 A más infinito Entonces No todas las funciones Que es a lo que voy A explicar los dominios No todas las funciones Tienen Tienen el mismo dominio Ni el mismo recorrido Eso se puede ver En la gráfica Fácilmente Ahora ¿Cómo se ve a partir De la expresión algebraica? Pues vamos a verlo Vamos a estudiar El dominio De una función A partir de la expresión algebraica Cuando me digáis Borra En general En general El dominio De una expresión algebraica De una función Polinómica Es todo L Si yo tengo Si yo tengo Por ejemplo F de X Igual a X Al cuadrado Menos 3X Más 5 Yo puedo encontrar Siempre Una Y Para cada X Si yo sustituyo En la X Un número Me va a dar Otro número En esta En esta No tengo Ningún problema El problema Viene en esta ¿Qué pasa con esa? Esta yo puedo hacer Una tabla Y puedo sustituir a X 1 partido menos 2 Menos 0,5 1 partido menos 1 Menos 1 1 partido 1 Me da un número 1 partido 2 Me da un número Pero para el 0 No me da un número El dominio de esta función 1 partido 0 ¿Cuánto es? 1 partido 0 Es más error La calculadora No existe No se puede dividir Una tarta Si no hay niño En la fiesta ¿Quién se come la tarta? Tú te comes la tarta El concepto De tú te comes la tarta Es que no entran el dominio Entonces el dominio De esta función Son Todos los números Salvo el 0 Que no se puede sustituir En general Si yo tengo una función Que tiene X En el denominador Es decir Una función Que se llama racional Da igual Lo que haya en el numerador En el numerador Puede haber lo que sea Lo único Que hay que hacer es Igualar A 0 El denominador En este caso X menos 2 Igual a 0 2 Resolver la ecuación En este caso Sería X igual a 2 Y 3 Expresar el dominio El dominio siempre R Todos los números Menos las soluciones Del denominador Vamos a poner mejor Soluciones de la ecuación Es decir En este caso El dominio sería Todos los números Salvo el 2 Y ya está ¿Qué pone en una ecuación De segundo grado? Lo mismo Ya os digo Que en el numerador Puede haber Lo que sea Da igual Se iguala el denominador A 0 Se resuelve la ecuación Y el dominio sería Todos los números Salvo las soluciones De la ecuación ¿Vale?